Bueno, y como les mostré, ¡ay! no me quiero callar, como les mostré, estamos con Douglas, ¿cómo estás Douglas? ¡Qué gusto tenerte! Muchas gracias, igualmente, Carlita, ¿cómo estás tú? Muy bien, pero yo sé que tú estás mejor porque tenemos un concierto sinfónico, ¿cómo es? Cuéntanos por favor todos los detalles. Bueno, la verdad es que quería hacer una celebración especial, ya celebré los 10, los 15, los 20 y ahora celebré los 25 años y yo necesitaba y tenía las ganas de hacer algo especial, hacerle yo un regalo al público, más que el público me regale su presencia, sino yo poder hacerle algo especial. Y nace esta idea con el maestro César Baeza de la Sinfónica Colors, que han acompañado mucho a grandes artistas, de hecho, es la orquesta que acompañó a Ricky Martin en los conciertos que hicieron en Viña del Mar en marzo de este año. Sí. Y muchos de los músicos chilenos están hoy día en la esquina de Ricky Martin y llegan este fin de semana junto conmigo para juntarnos ya a los ensayos finales. La verdad, vamos a presentar un concierto con más de 30 músicos en escena, con una propuesta audiovisual muy moderna y vamos a tener la alfombra roja para todos los invitados. Ya te comprometí, así que te quiero ahí en esa alfombra roja y puedes compartir después del concierto un meet and greet con todos mis invitados. Vamos a tener invitados de lujo y esta fiesta quiere llamar a un público que me ha acompañado durante estos 25 años y que yo quiero poder entregarle todo el cariño a través de la música, de estos arreglos nuevos. Se van a sorprender, hay muchas sorpresas. La intro nada más ya es realmente espectacular y espero que la gente lo disfrute, por eso quiero que vayan en masa y me acompañen esa noche. Douglas, ¿hace cuánto tiempo que no venías acá a Chile, no hacías un concierto? No, estuve en el verano, estoy constantemente, la pandemia solamente, ya estoy seis años en Estados Unidos, pero generalmente viajo cinco, seis veces en el año a Chile a hacer conciertos, especialmente en el verano. Yo estuve en este verano haciendo conciertos en varias comunidades y localidades del país y de ahí ya, yo creo que febrero fue la última visita y ahora ya vengo con este concierto que ojalá lo podamos replicar en muchas regiones del país, porque realmente es un trabajo precioso que está haciendo no solo César Baeza, sino que además los arregladores que son Jimmy, Roberto, mi director musical que es Andrés Silva. Voy a abrir el concierto, el concierto, perdón, lo abre un artista chileno nuevo al cual estoy produciéndole su álbum, su disco aquí en Estados Unidos, que es Eduardo Sandia, tiene una música, es un gran talento, gran compositor, hemos hecho canciones juntos y vamos a presentar ahí tres de las canciones de este nuevo disco para abrir la noche y luego este concierto sinfónico que realmente es un regalo para la gente porque se van a sorprender de lo bello que suena y de los arreglos y de cómo suenan canciones tan emblemáticas como Cigo Romántico, como Cariño Malo, como Enamorado, pero con arreglos sinfónicos. Es realmente muy, muy lindo lo que vamos a vivir esa noche. ¡Qué maravilla! Oye, ¿a qué hora es la invitación? ¿Cuánto más o menos va a durar el concierto? Parte de esto a las nueve de la noche, si quieren ver la alfombra roja tiene que llegar un poquito antes, tipo ocho y media. Ya. Y luego viene el concierto, primero abre Eduardo Sandia, va a cantar, qué sé yo, diez, quince minutos y luego el concierto que va a durar aproximadamente una hora cuarenta y cinco minutos y que va a traer lo mejor de mi carrera. No voy a presentar cosas nuevas, solo... Sí, hay un par de sorpresitas, pero no las voy a adelantar. ¡Ya! Hay un par de sorpresas, pero que la gente conoce, que la gente conoce, que es parte de lo que estoy haciendo aquí en Estados Unidos. También voy a tener un concierto acá el 17 de noviembre en el Westchester Cultural Center de Miami, que es un teatro precioso, que conocí a través de Elena Burki, que es una artista cubana muy exitosa acá, ganadora de Grammy, que ha grabado con Alejandro Sanz, con Alex Subago. Y que, bueno, es un teatro precioso, que vamos ahí ya en solitario, las entradas también se están vendiendo acá, y vamos muy bien. Estoy muy contento, ha sido un año espectacular y que lo quiero coronar con esta celebración de 25 años, con este sinfónico que la verdad va a ser un espectáculo. Oye, fantástico. Douglas, quiero saber cuándo llegas, ¿qué día llegas? ¿Dijiste este fin de semana? Sí, otra cosa linda que te quiero contar. A ver. Esta noche, viajo esta noche, pero viajo con todas mis hijas. ¿Y la Nasol viene? La Nasol ya está en Chile. Ah. Ella ya está en Chile. Ya. Porque se fue, tuvo un evento que hace todos los años en empresa allá, y ya se fue, está desde el lunes allá, así que nos está esperando. Pero es la primera vez que todas mis hijas me van a ver en vivo, porque ellas normalmente ven al papá en la tele, y uno como viaja y hace más conciertos en regiones, ellas ven como los resumen, y nunca han estado en un concierto completo. Y ahora viajan. Además, la más chica, que llegó muy pequeña acá, me dice, papito, ¿vas a cantar Sigo Romántico? Porque ella es medio gringa. Es medio gringa, claro. Sigo Romántico. Oye, Douglas, ahí lo que me encanta, sí, lo que me encanta aparte, es que vas a tocar todos tus temas, que son todos conocidos por todos, porque de verdad a veces a mí me pasa, que vamos a, no sé, a un concierto y te tiran las nuevas, y uno, no, pues si uno quiere cantar toda la historia, más tus 25 años, con tantos éxitos. Va a ser un karaoke, va a ser un karaoke de 5.000 personas, un karaoke donde la gente va a conocer todas las canciones, y va a poder emocionarse realmente, cuando uno escucha 15 violines, un cello, y el oboe, y la flauta dulce, y las trompetas, y los timbales, cuando yo escuché el arreglo de la intro nada más del concierto hace unos meses atrás, iba en el auto y empecé a llorar. Me imagino. Sí, porque la emoción, y cómo se me paraban los pelos, y la emoción de sentir canciones que tú has escrito aquí en la casa, con una guitarra, sentirlo con una orquesta sinfónica, es realmente una experiencia única, y yo espero que la gente se contagie, perdón, y me acompañe esa tarde, esa tarde noche, en este Arena Monticello, el concierto parte puntualmente a las 9, y vamos a tener esta alfombra roja, y bueno, los amigos que como tú que están invitados. Nos vamos a tener que ir a quedar, entonces hay que avisar al tiro. Sí, 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 sí. Sí, obvio, hay que avisar al toque que nos vamos a quedar, fantástico, qué rico. Douglas, bueno, me encanta, vamos a estar ahí de todas maneras, voy de todas maneras, así que ahora hacemos el contacto inmediatamente. Te quiero mucho, te mando un abrazo gigante, y te esperamos, por supuesto, con este show. Invita a la gente para que lo sepan. Bueno, viernes 13 de octubre, el próximo viernes estaré con ustedes, vamos a hacer este concierto, pueden adquirir las entradas en www.topticket.cl, hay entradas de todos los valores para que nadie se quede fuera, porque va a ser una fiesta inolvidable. Les mando un abrazo gigante, Carlita, un beso, muchas gracias por el contacto, y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, ojalá nos veamos también acá en el programa Vengas Un Día. Ya, te mando un abrazo, gracias. Besito. Chau, chau.